Yo quiero mostrar ahora lo que es una promoción de un grupo artístico Este grupo artístico está encabezado por nuestro amigo La Biaza Un artista dominicano, residente de Estados Unidos Antes de la llamada, tírame esa promoción que es breve Porque estos muchachos están trabajando Lo que viene ahí, Vitamina F Este tema será la contraparte Será quien va a enfrentar el tema El Regreso del Rap Son dominicanos residentes en Estados Unidos Veamos esta promoción Vamos a la producción The company Sabe como es Me quedo en la F porque del F tipo La Biaza en el micrófono Pongo la toma dentro del disco El corazón se te aprieta Sub cero, espijo me Fállele Este ciclo y vamos a tomar click La vitamina F, R.Quality Vitamina F, Vitamina F 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 Várete, várete por un efecto Que quiero hacerlo perfecto Hacer lo bien para ellos Es incorrecto Ok, bueno, ese es el tema que va a enfrentar el regreso del rap Son un sinnúmero de talentos que están buscando su espacio Residentes en Estados Unidos, repito, ahí estaba nuestro amigo La Biasa Un talento en New Jersey montando la pura como es a nivel del rap Con la sintonía, recordando que este programa es oficial de la página www.laescalera.com Nuestra página oficial sin inconveniente ahí Llevando todo lo que pasa en el programa a nivel de la web Bueno, me encuentro también con un webmaster, una persona popular aquí en San Pedro Vladimir, controversial como él Pero trabaja también el género urbano Vladimir Quiñones, monta Buenos días, gracias por hacerme la invitación a tu programa Claro que sí, Vladimir, vamos a entrar de lleno en lo que está pasando Se ha comentado tanto en tu página www.serie23music.com También en la escalera.com se ha hecho la contraparte De lo que es esta noticia de Andy Sánchez, locutor de aquí Como también de la que se habla de un rompimiento Tú dices tener fuentes oficiales, informaciones verídicas de que hay un rompimiento entre ellos Sin embargo, Andy Sánchez se puso en comunicación con la producción de laescalera.com Y desmintió este asunto Explícanos de tu voz Antes que todo, quiero hacerme una pregunta Hiciste lo que te dije No me conteste con una pregunta Contéstame con conversión Mira, fíjate, fíjate, sí La Kenepa, la Kenepa no está muy contenta con el trabajo que ha venido realizando Andy Sánchez Pero me extraña, porque la Kenepa es hoy en día quien es Precisamente por el vaqueo económico Y por la relación y el trabajo que le ha hecho Andy Sánchez Ok, eso es lo que está demostrando Pero no es lo que me dijo la Kenepa a mí en las instalaciones del Canal Extremo Allá, lo que él y yo hablamos Incluso la Kenepa fue donde Donde una persona que ha manejado varios artistas Aquí en San Pedro y Macorís Y que ha hecho que esos artistas han sido exitosos Ahí fue a llevarle la propuesta, su propuesta musical A ver si la persona se interesaba en él Ahora todos sabemos que entre Andy Sánchez y la Kenepa existe un contrato Sí Pero los contratos tienen cláusulas Como todos Bueno, como todos, ¿verdad? Bueno, quiero decir, la página 123 Music.com Y este servidor que está aquí Hemos sido víctimas de la envidia Vamos a ponerlo así, de la envidia ¿Por qué? Porque varias personas se han dado la tarea De estar publicando en Facebook, en Twitter En MySpace Vía Messenger también Que la página 123 Music.com Tiene virus Ser responsable Dime los nombres de esas personas que están Como tú dices, difamando tu página Bueno, antes que todo, tengo las pruebas Tengo las pruebas de la persona Jairo de la Cruz Jairo, ¿quién es Jairo de la Cruz? Jairo de la Cruz es una persona que está trabajando con Andy Sánchez Ahora mismo No sé quién Él era uno de los guaremates, mío Pero Yo fui donde su papá Porque su papá es un abogado Que fue fiscal aquí Y él me conoce desde que yo era niño ¿Me entiendes? Y a veces antes de uno actuar Uno debe de tomar en consideración Que no pensar en la persona que está haciendo daño Sino en la que puede sufrir lo que está pasando ¿Me entiendes? Perfecto Yo fui donde su papá Y hablé con él Le mostré las pruebas Le mostré la foto De su cuadro, de su messenger Con su dirección de correo electrónico La prueba del IP original De Codetel De Berenson Como usted lo quiera llamar El archivo recibido Allá donde el representante de mi página En Santo Domingo DJ Morphe O sea, yo le mostré todas las pruebas ¿Quién más? Está bien, dame datos ¿Quién más? No, el encargado de eso era Jairo Pero fue motivado por el locutor Andy Sánchez El cual cogió una mañana en Teresita Sus tres horas que tiene él Y se puso a decirle a todo el pueblo de San Pedro Macorí Que mi página tenía virus Yo quiero que me busquen Toda la persona que él quiera Y que me la traigan con la prueba Que se la vamos a pagar a 10 mil pesos Como lo pusimos en la página Se la vamos a pagar a 10 La computadora que haga cogido virus Entrando a la página serie 23music.com Bueno, está caliente eso ¿Y qué medidas tú estás tomando Para contrarrestar esto? O sea, tú no has conversado con Andy Sánchez Porque por qué viene la guerra entre ustedes No, simplemente por la publicación que yo hice Andy Sánchez fue suspendido Fue suspendido por una semana en la emisora Y yo como medio de comunicación Yo hice la publicación Toda persona que está en estos medios de farándula Tiene que estar preparado para las críticas Constructivas, detractivas Como sea, ¿por qué? Porque estamos en los medios de farándulero Nosotros tú y yo no habíamos tuvimos controversia ¿Y cómo tú y yo estábamos hoy en día? Tuvimos a punto de matarnos Bueno, verdad que sí Pero son cosas del pasado Pero nosotros somos personas del medio Ahora yo le debo respeto a mis usuarios Y yo no publico cosas Yo no publico mentiras Lo que yo publico en mis páginas son verdades Tengo muchos enemigos ahora Eso es parte del deporte Y finalmente Tengo entendido que tú estás haciendo Relaciones comerciales con Bombón Productions Dime lo que viene Porque tú me has hablado de viaje y toda la cosa Viene algo bueno por ahí A partir de octubre Viene el proyecto lo que es ¿Octubre? Sí, octubre y sale Oye, está grabado esto Octubre ¿Qué es lo que viene en octubre? Viene un proyecto bachatero Bachata urbana ¿Tú vas a manejar un bachatero? No, yo voy a estar a cargo Porque Bombón ¿Tú vas a manejarlo? Ok, a los foques Está en Santo Domingo Bombón se va a Europa Y yo me voy a encargar Lo que es la parte de aquí San Pedro de Macoría Tomayor Román Exactamente Ven ¿Y qué es lo que tú me estás hablando? Que viene viaje Que tú vas a pisar solo europeo Gracias a Bombón Productions ¿Eso es cierto? Se está moviendo Se está cocinando algo por ahí bueno Pero primeramente vamos a trabajar Primero aquí Trabajar aquí Vamos a trabajar aquí Exactamente Bien Bueno Vlad Y de verdad que Son fuertes tus palabras En la primera parte En cuanto a lo que está pasando contigo y Andy Sánchez Ya esta parte un poco más refrescante Vamos a esperar que se solucione el problema primero con Andy Sánchez Porque uno no puede vivir en guerra y controversia Y segundo Que se te dé ese asunto ahí con Bombón Ahora quiero decir algo Finalmente quiero saludar a todos los usuarios De la página Servientermiso.com Que no han hecho caso A esos comentarios Que han querido hacerle daño a mi página Y nada También felicitarlo por tu página LaCalera.com Que está muy buena Trabajamos Trabajamos en conjunto Todo el mundo Haciendo algo por subir esto Porque la idea mía es que San Pedro Se convierta en una potencia Fíjate algo Fíjate algo Alexis Yo siempre entro en mi página Por la mañana Yo todavía no podía entrar Porque me siento un poquito mal Pero cuando yo entro en mi página Yo siempre tengo el medidor de visitas Y esas tres horas Esas tres horas De mala propaganda Que se le dio a mi página En un año y seis meses Que tiene la página Servientermiso.com Porque tú sabes que era Punto.net Y ok Punto.com Ha sido el día La mañana Que más usuarios Le han entrado en mi página Así es la cosa Lo prohibido Lo que yo he dicho Que la curiosidad mató al gato Lo prohibido llama la atención Espero que se solucione el problema Me voy con este video Vlad y este video A todos nos compete Porque es una realidad Plasmada En imágenes Sandy Mo Un artista cristiano Con este tema No me tranque Como pasa este problema Con mucho que lo confunden Por la apariencia Dime a ver Sandy Mo Yo Barry Que lo que Tranquilo mi hermano Tranquilo